Sí, sí, un honor, un honor, una felicidad terrible verla ahí arriba, así que muy contento. Muy lindo, muy lindo. No conocía y es la primera vez que vengo y me encantó. Muy fármaro. Bueno, ¿cómo ha sido la visita también a Cabrera, tu ciudad? Sin palabras, sin palabras. La verdad que la gente se ha aportado de una forma increíble. Así que muy orgulloso. ¿Están conviviendo juntos? ¿Qué se sabe de la pareja? En realidad estamos en el mismo edificio, pero no estamos en el mismo departamento. De igual manera siempre estamos juntos y bueno, nada, se la estamos pasando muy bien y por suerte mejor que dentro de la casa. Hoy 14 de febrero, Día de los Enamorados. ¿Qué mensaje para los enamorados que están viendo esta hora? No, que disfruten, que la vida es una sola, que sean cariñosos, que demuestren y sean intensos. Igual. ¿Qué pensás de la salida de Alfa? Medio obvia, me hubiese gustado si fuera Romina como juego que es difícil de sacar. Alfa ya tenía el destino marcado, me hubiese gustado si fuera Romina porque Alfa más adelante iba a salir. Pero bueno, se dio así. ¿Cómo lo ven esto de haber pasado por el programa más visto de la Argentina? Sin palabras, una locura. No, no. El entorno, no, no, ni idea. Todavía no, todavía no caemos. ¿Y el futuro en Buenos Aires, Córdoba, Cabrera? Y ojalá que sea en cualquier lado, pero con un buen futuro, que es lo que apuntamos. ¿Con ti qué futuro querés? ¿Actual? Me encanta. Sí, obviamente, lo que nos mantenga dentro de los medios, ya sea actuación, teatro, en la tele, pero siempre que sea con él. ¿Mañana dónde los vemos? ¿En qué pantalla? Mañana... La gala tenemos. Ah, mañana a las 8 tenemos la gala. Gracias. No, no, no.